Buenas tardes a todos los que puedan ver este video Son aproximadamente las 5 o 2 de la tarde exactamente del 29 de junio de 2018 Tiempo de veda electoral Estamos en la comunidad de Los Leones, municipio de Abasolo, Guanajuato Pueden ver ustedes aquí en el video El auto, un Chevy color azul Con el logotipo de la administración en turno panista A cargo de la dependencia de fiscalización Pueden revisar las placas Aquí lo dejaron varado El motivo del video es dejar constancia Y adjuntaremos las pruebas correspondientes con fotografías De que se está haciendo uso de vehículos públicos Del gobierno panista en turno Para repartir acreditaciones de representantes de CACI Y representantes generales para la jornada electoral Aquí están las pruebas de que está incurriendo en un absoluto y claro delito electoral Ahí hay una circular propia de la dependencia Con la firma del titular de la dirección Rafael Castillo Que es a su vez el presidente del comité directivo municipal del partido Acción Nacional Dejamos constancia, evidencias Adjuntaremos las fotografías para que sea más claro Mi nombre es Job Eduardo Gallardo Santellano Parte del movimiento de regeneración nacional del partido Morena Y ojalá reflexionemos nuestro voto Y revisen cómo en estos días se están operando a favor de un fraude Gracias Gracias